WTF, Barceus, ¿qué dices? El dios de los Pokémon. ¿De primeras? Regirock. ¡En otro legendario! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy ChicoGetaFenix y bienvenidos al capítulo 72 de Pokémon Gears Gold Random Block Extremo. Bien, hoy tenemos un día un poco dudoso, porque no sé lo que va a pasar con el líder Brock, ya que hoy toca la medalla de gimnasio plateado, la medalla roca. Y bueno, os preguntaréis, ¿cuál es el level cap? Porque claro, tenemos aquí nuestro level cap de siempre y la verdad, no lo sabemos. Así que bueno, lo he hecho en otros vídeos, pero lo voy a repetir. Tenemos el level cap que es nivel 54, ¿vale? Que es un Pokémon más alto, ¿vale? El resto está 53, 51, 52, 51, ¿vale? Y bueno, tiene 5 Pokémon y vamos a ver qué es lo que ocurre. Espero que haya pasado un buen fin de semana, ¿vale? Y hoy empezamos a partir del miércoles, ¿vale? Como ya estamos aquí a miércoles. Y hoy será el capítulo de esta semana, sí, miércoles, jueves y viernes. Más que nada porque como este fin de semana pasado fue el evento de Sioptis, estuve a tope subiendo PvP, ¿no? La pasión que más bajo llevo. Así que bueno, bueno, más bajo. En el primer nivel, ¿no? Ya estoy subiendo bastante poco a poco y lo veis en mis redes sociales. En fin, no me enrollo más. Vámonos con el resumen de hoy, ¿no? Tenemos los Pokémon. Los Pokémon tenemos a Caballito, a nivel 52, ¿vale? De tipo eléctrico, con ataque surge, embaraza, pulso ombrío y alja apilada. Este es de tipo especial, por eso tiene las gafas especiales, ¿ok? Luego tenemos el señor Duraceiken, Duraceiken patada, con hidratación, ¿vale? Tiene chispa, triturar, aerochorro y picadura. Este patada es más bien de ataques especiales, ¿vale? Por eso tiene el aerochorro. Pero bueno, no se compensa mucho, o sea, compensa mucho porque tiene un ataque muy fuerte, que es físico. Pero bueno, la defensa y defensa especial coge un poquito, pero tenemos que tener un poquito cuidado. Brujo está bastante bien porque tiene un montón de compensación, excepto la defensa especial que es brutal. Tenemos aquí el señor Brujo del 54, ¿vale? Que es el máximo de level del cap de hoy, con picoteo, encanto, cabezazo y deseo. Tiene la guavística para cabezazo y punto en boca. Me he gastado una palomada. Bueno, habilidad absorción eléctrica con warrior. Tenemos aquí objeto pistola de suena con tóxico, avalancha, residuos y barrera. ¿Por qué pañuelos de seda? Porque suben el movimiento del tipo normal, que es avalancha. Es físico, así que bueno. Tiene el golpe rojo y golpe de cabeza ahí para reventar y tiene la tabla para compensar el ataque especial, lo tiene un poco bajo para el corte vacío. No tengo ningún de estos de subir en movimiento del tipo fantasma, así que por eso he optado por eso. Luego tenemos a Piencitas, que es de nivel 54, con sur, golpe umbrío, cast, veneno, soy buena paza, ¿vale? Valdidas con una lente, objeto capaz de sol para aumentar el golpe umbrío. Ataques físicos, ¿vale? Y luego, por hoy, ya lo tenemos todo, ¿vale? 52, 50, 54, 50, 54 y 54. Perfecto, 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 ¿no? Eso es. Bueno, vámonos. Estamos subiendo al caballito despacito, hacia, bueno, la revancha de la liga o el monte plateado, como lo quieras. Tenemos tres debidas, por las 15 de Sagranzo nos tocó el vídeo pasado. Y luego tenemos tres medallas. Y hoy vamos a por la cuarta. Así que bueno, vamos todos hacia esa pedazo de medalla. Pero, sin antes recordar de que tengo un restauratodo por usar, una vida por usar también con la hierba revivitalizante, ¿vale? Un caballito, por si quiero utilizarlo. Y luego tenemos barra plus. Y tenemos hierba, el revivir, que bueno, ese revivir que yo lo estoy guardando por la genita sagrada, ¿vale? Es decir, que si por ejemplo yo me voy a la liga o a una necesidad impetuosa y sé que voy a perder y necesito revivir algún poke, pierdo una vida por el poke, ¿vale? Pero la revivir lo utilizo para no perder ese gimnasio. Es decir, que si las vidas llegan a cero, pues obviamente pierdo, como siempre, ¿no? No tengo ni opción de más que restaurar todo lo que me he encontrado. Así que bueno, vámonos de momento contra el gimnasio porque yo creo que he estado... Viziona, que he sorpreso, soy el tipo de retadista, ¿vale? Esto ya lo he hecho, ya todo, ya lo hemos investigado todo. Bueno, las Apricorn, ¿vale? Vamos a coger las Apricorn, ya que estoy, y traer las casitas y demás. Yo creo que ya lo hemos hecho, pero bueno. Nidran, agítate, ¿vale? No hay nada que hacer. Aquí. Nos vamos para otro lado. Ok. Una planta wunquiri. Vale. No hemos hecho ninguna wunquiri del asmal de César. O sea, nos podría haber dado objetos bastante buenos porque, claro, el César podría coger las wunquiris, las doy, y bueno, pierdo la wunquiri, pero luego me da un objeto random. Podría ser, ¿no? Pero no he ido. Básicamente porque me da pereza coger el vuelo y luego traerlo. Me da mucho recuerdo cuando era joven fui a Joto a entrenar. Me parece mucho a mí cuando yo tenía tu edad. Me gusta darle el objeto que encontré yo todo. Un ala plateada. Esto sirve para los... Coño, el ala plateada, tío. Para Lukia. Sí, 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 sí. Pero no voy a por él, no voy a por él. Para las noches los que escribirán jugar Montelmoons, pero no todas las noches. Ok. Creo que el Montelmoons aquí está distinto, si mal no lo recuerdo. Me gusta dormir mucho, escucho la rapida, pero ahora estoy estropeado y me la están arreglando. ¿Dónde está? Si le quiere manera de dormirse. Pues ponte... No sé, te atararé algo. Cuenta bellita, no sé. Algo que tú quieras. Bueno. Vamos a entrar por último aquí. ¿Esta queda? Bienvenida. No podrás ver alguna de las piezas importantes porque las hemos prestado temporalmente a otro museo. Para pasar por su motivo, la entrada es gratuita. Cuéntate, disfruta de tu visita. Cerca de Ciudad Petalica ya eran varios meteritos. Piensa que, por supuesto, deberían estar en otro museo. Sin embargo, parecen que desprenden una energía misteriosa y por eso pueden transportarse. Vale. Eh... Hay dos lugares que me encanta visitar. Uno es la ruina alfa de Yoto. El otro es el Museo de Ciudad Plateada. Anguas te inunda la calma y demás se respira en aire romantísimo e histórico. ¿No te parece? No sé qué decirte, la verdad. Deja que te explique algo. Sabía que te puede regenerar el Pokémon restaurando sus fósiles y si quieres restaurar algún fósil, déjalo en mis manos. Eh... No. Porque no son Pokémon de ruta y además son Pokémon resucitados y es como si fuera un huevo o tenidos y tal. ¡Tengo mala suerte! Nunca pensé que conseguiera ver huevos de huesos de dragón. Eh... Por aquí no hay nada, ¿no? No. Eh... Bueno, sí. Volta a roca. Vale. ¡Ve! ¡Un revivir! ¡Otra vida más, tío! ¡Otra vida más! Esto me lo voy a... A guardar bajo la manga, ¿no? Tengo otro revivir más. O sea, tengo un revivir y aparte una hierba revirilizante. O sea, es bastante bien, ¿no? Y le echen más. O sea, aparte de trece vidas tengo catorce y quince, ¿no? Porque me he encontrado esas dos cosas. O sea, por eso está resultando bien, ¿no? Porque sí, porque sí, porque sí. Vale. Pues por aquí ya me lo he hecho, así que bueno, vamos hacia el líder del gimnasio. Hola, futuro leyera. Tienes muy buen aspecto. ¿Has apretado todas las libras del gimnasio de canto? Ya verás que no tienes nada que pillar los de yoto. Ah, pues... Pues vale. Vamos a ver. Los entrenadores de este gimnasio usan Pokémon de tipo roca. Estos tienen mayor defensa. Con los combates pueden durar mucho. Me siento con fuerza. Vamos allá. Ahí tenemos a Traveler. Ok, eh... vamos por... no sé, un surf, por ejemplo. Ha evitado el ataque, chaval. O sea, la evasión, la línea alta. Porque no la ha fallado. ¡Ha evitado el ataque! ¡Cuidado! ¡Vamos con un brío! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hasta luego! ¡Tengo que ganar estos combates! ¡Ey tú, joven de Joto! Brok, eres un tipo muy duro. Te castigarás si no lo tomas en serio. Ya siempre tomas en serio la gente. ¡Brum! ¡Gabiter! ¡Vamos allá con ese pulso, brío! ¡De puta madre! ¡Pata! ¡Nivel 51! ¡Katakra! ¡Ay! ¡Me dejas de hecho trizas! Vale, voy al centro Pokémon un momento para así ir contra Brok a Full... O como decía el que enchipaba Wifi al Full HD, ¿vale? Tiene muchos años ese vídeo, ¿eh? El del Full HD... ¡Ah! 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 ... ... ... Uy, ¡perdón! Es que no veas tío. He estado con la... la tos, tío. me he tenido que silenciar y lo fuerte que esto ha sido vale, guardamos la partida por si acaso pasa lo que sea vale y ahí dice wow, no todos los días nos decía alguien de Yoto soy Brock, líder del gimnasio de ciudad de expert plateada y experto en Pokémon de tipo roca mis Pokémon son sensibles a la mayoría de los ataques físicos entonces será muy difícil hacerles daño venga ahí tenemos contra Brock la cuarta medalla de Kanto WTF Barceus ¿Qué dices? ¿Qué servió este a los Pokémon? ¿De primeras? me hace muy eficaz, eh WTF, media vida solo es muy eficaz menos mal que falla, menos mal que falla vale ¿de tres jugadores de los ángeles? tomá, menos mal que falla, menos mal que falla, menos mal que falla en un grupo que derrotó y tenga como sound miren los Ocean University es un немного sabroso o magazine o miren ¡Madre mía! ¡Cómo aguanta, eh! ¡Restaura todo! ¡Venga ya, tío! ¡Otra vez! Bueno, a ver, el siguiente ataque lo va a dejar igual de vida, ¿no? Pero, ¿cuándo un poco tenía que utilizar otra vez ese restaurador? Vale. ¿Otra vez? ¿Listo? Eh, Nido Queen. Aquí ya no sé si cambiar, tío, porque ya directamente me ha atacado o tal, yo podía, ventajoso, estaba confiado, pero ahora puede empezar fuerte y yo tengo muy poca vida, tío. ¿Puedo utilizar a Monster, Grupo, Warrior? Vamos a utilizar a Monster. Nido Queen. Ahí está, su mejor Pokémon, Diver 54. ¿Guelpe Rocker? What the fuck? Espero que le baje la defensa al golpe Rocker. Vamos, bájasela. ¿Por qué se sube la valla Cidra? Una cua ola. Bua, eh, buen perro que ha sido como un perro con la gran refugia, aunque ese sí se puede activar el efecto, tío. ¡Ahí está! ¡Baja la defensa! ¡Baja! 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 ¡Baja el perro con otra vez! Ahí está, perfecto Ajo ahora Y hasta luego, Lucas Vale, creo que ahí quedan dos Regirock ¡Es otro legendario! Va a sacar a Buzo Eh, picoteo Muy eficaz ¡Pero no le quita casi nada! Encima se sube la defensa, tío ¡No jodas! Vamos a utilizar deseo por si acaso Y vamos a utilizar de fe el cabezazo, tío Mira, 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 mira eso Mira eso, mira eso, mira eso A ver, a ver, a ver, cabezazo Vale, se sube la defensa Y ahora vamos a utilizar el bote Justísimo Aguantas Aguantas, bien Más de deseo Se sube la vida, bien Perfecto Y... Ataque cabezazo No le hace ni de coña, tío Ni de coña Le hace efectos Otro deseo, tío Es que me está tocando lo que viene siendo el cimborrio Vale, ahora me voy a bajar el ataque con encanto, tío Porque tiene un ataque con encanto, tío Porque tiene un ataque con encanto, tío Porque tiene un ataque con encanto, tío Vale, vamos a escuchar, tío Bien He aplicado otro deseo Ahí falla, perfecto Menudo a suerte he tenido ahí Bigoteo Se sube más la defensa What the fuck Es que no le quita nada Es que es de hierro puro Ese poke Deseo Y encima falla el bote Menos mal Menos mal que está fallando el bote Yo estoy utilizando el deseo por si acaso Pero vamos Absurdo Absurdísimo Eso es criticando 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 No le hace nada, tío Me tengo que ir a saltar Que le tengo ahí ¡T olmak malo", hombre! ¡Vamos la alda! ¡Ja, ja, ha acabado! ¡A hola! Nada, me la suda, me subo por dos la defensa ya, porque tengo una subida y pego. Ya está bien, ya está bien, hasta los cojones ya vendría. Y el último Pokémon, Rose Raid. Me hace las cosquillas. Llego con quilla, voy a pegar mucho. ¡Oh, qué arrepetición, como me ha dado mucho! Pero no, no me ha hecho mucho, menos más. ¡Ah! Que eso no deja cambiar. ¡Olé! Hace mucho sol. Vale. ¡Guau! ¡Eso duele! ¡Un restauratodo! Vale. Al mismo. Vale, ahora mismo. ¡Madre mia, esa fuerza bruta que me ha hecho, mucho, mucho! Muy etiquetado Vale, 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 vale Está bajando todo, está bajando todo Y reventamos ¡Reventamos! Ahí está ¡Bravo! Mi dura defensa no soportó los ataques de tu equipo Pokémon Eres más fuerte de lo que pensaba Toma, coge esta medalla Vale, vamos a ponernos la medalla roca Porque ya tenemos la cuarta medalla O sea, así Cuarta medalla de Brock Ahí está la medalla en el Wild Paper Splasher Lo que le dais al lado Dice ¡Qué corredido de cañita! ¡No jodas! A ver Vamos a ver Bueno, ya tenemos la medalla roca, ¿vale? Siguiente gimnasio Vamos a ver Nos queda Recapitulación Medalla arcoiris, ¿no? Esta tiene los Pokémon Veinti-noj Me queda también la medalla Pantano. Que la medalla Pantano sería nivel 55. Y luego medalla Volcán. Que es 59. ¿Vale? Y medalla Tierra. Que es nivel 60. Así que nuestro próximo gimnasio es el de Sabrina. Nivel 55. ¿Vale? Y después desafiaremos a Erika. Próximo al Blaine. Y por último a Azul. No. Así que bueno. Si va a dilación, vamos a ir hacia allí. ¿Vale? Creo que tengo repelente. Me parece. Creo que compre. Super Repel. Y... No compre repelente. Pues no tengo repelente. Y yo pensaba que sí. WTF. Mira, mira, mira. Le he dado dos vueltas a esto. Y no. Así que no está nada mal comprar un repelente. Bueno, unos cuantos, ¿no? Porque voy a ir hacia el otro lado. O... Espérate. No, 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 no. No hace falta. No hace falta de repelente. Se me ha ido la olla completamente. No os preocupéis. Eh... Tenemos un Pokémon de buen. Que quería recordar. Que es el Subaplu. Ese que se... Se murió. ¿No os acordáis? Me voy a volver. Pero aquí no es. Mover Pokémon aquí. Vale. Eh... Movemos. Veremos a... Ponemos este aquí. Vale. De aquí. Ah, no. No se murió. Lo tenemos aquí todavía, eh. El que... Se murió era el otro. Es el Pokémon de antes. Es que era una polla. Es el Pokémon. En fin. Eh... Voy a darle vuelo. Y voy a ir a Ciudad... Eh... Fuera. No se puede ver. No lo voy aß. Lo voy a hacer. Es el Pokémon. Realmente para traerse a un K час. No se puede ver que aquí también. No sé por qué. No quiero saberlo. No me has incrementado. No voy a salir por el lado. Ahora si, nivel 3, el de repartir experiencia espantada, nivel 55, paulín nivel no pasa nada, así que bueno, vamos a seguir jugando con ese, así que bueno, yo guardo por aquí. Y nos vamos en el próximo día con el próximo vídeo chicos, no os lo perdáis porque va a ser intrigante, a partir de ahora son batallas de gimnasio, quizás algún capítulo será de rutas, pero va a ser todo batallas de gimnasio, porque estamos casi todos a nivel 160 ya casi, así que bueno, nos vamos, así que nada, nos vamos del próximo capítulo, si te ha gustado dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, si es gratis, y hasta el próximo vídeo chicos. ¡Hasta luego!